La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, dancha en futuro. No te canses ahora, que tú solo piensas, mueve la cabeza, dancha en futuro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, dancha en futuro. No te canses ahora, que tú solo piensas, mueve la cabeza, dancha en futuro. ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Debería el corazón y que se te mete, no te dejes de la mamá. ¿Quién puede parar eso, que va cada vez contra tus caderas? No te canses ahora, que tú solo piensas, mueve la cabeza, dancha en futuro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, dancha en futuro. No te canses ahora, que tú solo piensas, mueve la cabeza, dancha en futuro. No te canses ahora, que tú solo piensas, mueve la cabeza, dancha en futuro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, dancha en futuro. No te canses ahora, que tú solo piensas, mueve la cabeza, dancha en futuro. Ba lanza en euro, la mano arriba, dame en tu nao, y sea en natura. Everybody savings entonces, y sea en futuro. Ba lanza en cuando a la mano arriba, ol Alfredo. Gentilidades, etc. ¡N entendeu! Oye, 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 oye. Seis ya morenos. No hay de atento a avanzar. Todoros, oye, oye. ¡Ella la pierna, ya que la pierna! La mano arriba. Sin una sola. La de la venta. Gracias, kudos. No te canse ahora. Que esto solo empieza. Mueve la cabeza. Gracias, kudos. ¡Ale, bebé! La mano arriba. Sin una sola. La media vuelta, danza Kuduro La frecuencia ahora, todo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro